¡Señor! ¡Señor! ¿Cómo? ¡No! ¡No! ¡Yo todo igual que yo! ¡No! 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 Voy a ver esa y otra parte de la canción, pero quiero irme por acá o por atrás. Quiero irme para acá. O sea, voy a ir caminando por este lado. ¿Quieres tiempo a la cara? ¡No! Control mental, poder social, siempre queriendo dominar. Control mental, poder social. Tienes el poder de su vida. Terrorismo mediático. ¡No te dejan pensar! ¡Es un mal errático! ¡Suggestión social! Con el miedo de dejar. En un estado mortal. Andan inventando toda clase de pandemias. Para generar un miedo colosal. Mientras ellos se apoderan de la tierra. Tu sed es un verjez en la mediocridad. ¡No! ¡Despierta! 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 En un estado mortal